Y Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Están aquí ellos para hablar de los engaños de este verano a los consumidores y para resolver las dudas de los ciudadanos. Vamos con la primera. Llamada de un importe de 50-60 euros a mi móvil que yo no había realizado y reclamé a la compañía y me lo denegaron y al final tuve que pagarlo sin haber realizado esas llamadas. Primera duda, Rubén. ¿50 euros o 60 indebidos en una factura? ¿Se paga o no se paga? Bueno, no se debe pagar si no hemos hecho las llamadas. Es una pregunta que nos hacen muchas veces. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos y reclamamos o no pagamos y reclamamos? Hombre, depende del dinero. Si son 3 euros, pues a lo mejor, mira, vamos a pagar sobre la marcha y nos evitamos problemas. Y claro, si hablamos de 50 o de 500 euros, que ahora a la vuelta de vacaciones mucha gente llega con facturones impresionantes de Ruami, porque han viajado fuera de la Unión Europea. Nosotros de entrada recomendamos, si es demasiado para el bolsillo, no pagues y reclamas sobre la marcha, pero atente a que te podrían cortar ilícitamente la línea, porque si hay una reclamación de por medio, no deben cortar la línea. Y por supuesto, las facturas y los sistemas de medición de las compañías no son infalibles. Se pueden equivocar, entre comillas, cuando no meter algo que no sea lícito por un fraude puro y duro. Por tanto, que no nos creamos que nos digan, si usted ha llamado a Murcia, alguien conocerá a Murcia. No tiene por qué, con lo cual hay que presentar la reclamación hasta el final. Dices tú, depende del bolsillo, claro, depende también, no todos los bolsillos son iguales. Claro, evidentemente al presidente Iberdrola le cobran 500 euros de más y casi que le da igual. Siguiente duda, otra duda que hemos encontrado en la calle. Yo quisiera saber por qué, si el gobierno ya ha aprobado la rebaja del IVA para las salas de cine, no todas están aplicando esa rebaja. ¿Se lo están quedando ellos? ¿Es un beneficio al final para los dueños de las salas? ¿Y el público qué? ¿Quién se queda con el dinero? Las salas, se queda con el dinero. Las salas, pregunta, ¿eh? Las salas, por supuesto. Aquí que nadie le eche la culpa a las productoras, a los actores, que muchos dicen, ¿los actores no salen a criticar el que el IVA no se repercuta al bolsillo? Por supuesto que sí, y la Academia de Cine está criticando, igual que hemos hecho en Facua, que uno de cada tres cines se ha quedado con todo el dinero de la subida, de la bajada, perdón, del IVA, y uno de cada tres cines se ha quedado con una parte. Es decir, en total solo un tercio ha repercutido la bajada del 21 al 10% como correspondía. ¿Es legal? Bueno, los precios son libres. Lo que ocurre es que lo que hay es una tomadura de pelo al gobierno y a los espectadores, por supuesto, y por otro lado habrá que investigar si ha habido un pacto de por medio, si ha habido una práctica contraria a la ley de defensa de la competencia, y estamos esperando, porque se lo hemos pedido, a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anuncie que al menos inicie una investigación sobre el sector de la exhibición. Pero tampoco vamos a recomendar a la gente que no vaya al cine. No, no, también dicen en las salas que, claro, están recuperando lo que perdieron durante todo esto. Pero es que no perdieron, porque el año que subió el IVA Rajoy, el cine subió un 9%, con lo cual sí se repercutió en la subida del IVA al bolsillo del espectador. Bueno, el caso es que casi en todos los casos sigue siendo caro. Pero mira, otra duda, que además es muy útil estos días, que hay gente volviendo, yendo de vacaciones. Atentos. Y ya no estamos por formar parte de la nueva. Al haber extraviado la maleta en el vuelo, quiero saber quién me tiene que responder. Ya lleva dos días la maleta sin llegar. Dos días la maleta sin llegar, Rubén. Lo primero es en el mismo aeropuerto poner la reclamación por escrito. Que no puedan decir luego, oiga, usted se llevó la maleta y no nos dimos cuenta que está reclamando. Por tener, por tanto, el documento, la hoja de reclamaciones, el parte de AENA, de la compañía, como sea, presentar por escrito la reclamación. Y luego, si tenemos algo que comprar, porque por culpa de haber perdido la maleta o extraviado la maleta, nos hace falta, pues yo que sé, bienes de primera necesidad, ropa interior, ropa completa. Porque hemos ido de vacaciones y es al lugar de vacaciones donde nos vemos sin nada. Eso todo nos lo tiene que pagar la aerolínea. Por tanto, que asumamos que hay derecho a que nos paguen una indemnización, aunque aparezca la maleta, por los gastos que suframos, luego cuando ya transcurre un determinado número de días y se da totalmente por perdido, también hay una cantidad que se establece en función de los kilos de pique y paje que llevábamos. Son más de mil euros con los que tendrían que pagarnos. Evidentemente, no llevemos nunca el portátil, no llevemos joyas en la maleta, pero sí nos tienen que pagar una indemnización si hay pérdida total. Y ahora, hablando de maletas y reclamaciones, Ryanair, a partir de noviembre, me parece que es, dicen que nos van a cobrar por llevar... Por llevar equipaje, pero de mano. Ya no solo por la maleta que va a modelar, sino el equipaje. No, no puede ser legal. Lo que pasa es que Ryanair ha hecho, igual que tantas compañías aéreas, tantas cosas ilegales y no pasa nada, que yo creo que lo que están es experimentando. Han dicho, oye, vamos a rizar el rizo, vamos a hacer algo que es claramente ilegal, porque la ley de navegación aérea, en su artículo 97, dice expresamente que el equipaje de mano no se puede cobrar aparte, que va incluido como derecho del pasajero en el precio del billete. Pero ellos experimentan porque hay muchas ilegalidades que cometen empresas en distintos sectores y no pasa nada. Las administraciones no intervienen. O si lo hacen, ponen una micromulta y la empresa dice... O sea, que es más que probable que nos lo hagan a partir de noviembre. Es más que probable la decisión de si lo van a hacer o no, no solo la tiene Ryanair. El gobierno, el Ministerio de Fomento todavía no ha dicho nada, el Ministerio de Sanidad y Consumo tampoco deberían reaccionar, tanto Ábalos como Montón, y anunciar sanciones contra Ryanair, o incluso que llevan a los tribunales, a la compañía, por una práctica ilegal. Otra cosa es que el gobierno de la talla en este sentido. Esto, María, sería la última de Ryanair, que llevamos ya unas cuantas. Llevamos unas cuantas. Él hablaba de ilegalidades en Ryanair, pero no hace falta ni hablar de ilegalidades, lo hablábamos antes de entrar. Y es que Ryanair tiene unos comportamientos que, legales o no, cuanto menos son bastante sospechosos. La compañía aterrizaba en 2006 en España y lo hacía con una convocatoria en la Plaza Cataluña, en Barcelona. Decía que había que ir con consignas, con pancartas, en contra de Iberia y en favor de la compañía de bajo coste. ¿A cambio qué ofrecían? Pues billetes gratis. Y se lió la que se lió, miren. En pujones, gritos, alguna pequeña herida y mucha decepción. Ryanair tenía 200 vuelos gratis y, claro, no fueron ni mucho menos necesarios. Allí se presentó todo el mundo, hasta la Guardia Urbana, porque aquello acabó, lógicamente, en disturbios. Esa fue la primera estrategia de Ryanair. Y podrían haber escarmentado, pero no. Sitúense ahora un año más tarde. Nos vamos a Madrid. Es entonces en la Plaza de Santa Ana. Ryanair vuelve a hacer una oferta similar. Billetes gratis. Suena suculento. Eso sí, la llamaron Operación Bikini porque había que ir precisamente en bikini. Y así fue la gente. ¿Dónde quiere ir usted? ¿Qué hay? Mire, Gormuz, Suaro, Salgarde, Oporto, Marsella, París, Selas... Muchos destinos los que ofrecían entonces en Ryanair, pero tampoco fue entonces suficiente. Se repartieron otra vez 200 vuelos gratis. Hubo gente que volvió a quedarse sin vuelo. Y es que había gente que incluso estuvo acampando desde las 8 de la mañana para tratar de obtener uno de esos vuelos gratis de Ryanair. Y es que esa es precisamente la estrategia que pretende llevar a cabo esta compañía irlandesa. Publicidad que dé mucho bombo, que suene mucho, pero que le salga bastante baratita. Y detrás de todo esto suele estar Michael O'Reilly, que es el fundador, el creador de la compañía, un tipo cuanto menos excéntrico, que apuesta, por ejemplo, por los que los aviones vayan con el combustible justo, que ha especulado, por ejemplo, con que viajemos de pie y que no tiene precisamente una buena relación con sus empleados. Ha tenido huelgas de todos los tipos y colores. Pero es que no solo con los suyos, también con los de otras compañías. En el año 2012 acude a Bilbao para presentar nuevas rutas de la compañía en el aeropuerto de Bilbao, pero allí se encuentra con los tripulantes de Hispaner, que estaban en una huelga, estaban acampados ante los despidos. Y sale, después de una rueda de prensa, así, como van a ver. Lo que lleva en la mano es una tablet con una oferta de Ryanair por 12 euros. Claramente lo que intenta es enfrentarse a los trabajadores de Hispaner, que no reaccionan demasiado bien, como es lógico, y tiene que salir escoltado por la China. Pues bueno, viendo todas estas imágenes, haciendo un poco de memoria, Rubén, es Ryanair, desde fuera yo diría que sí, pero contéstame tú, la compañía más cuestionada por los consumidores. Bueno, si digo eso, a lo mejor Ryanair nos lleva a los tribunales. Porque ya lo he hecho dos veces. Pero eso ha utilizado el condicional, yo por si acaso. Yo diría que sí, a ver si lo lleva. Pero no hay problema en decir que Ryanair ha sido durante muchos años, muchos años, la empresa del sector aéreo, con más denuncias por parte de los consumidores, ha sido una de las grandes responsables de los abusos que se han dado en el sector. Le ha tomado el pelo a los pasajeros en muchísimas ocasiones. Por decir que le toma el pelo a los pasajeros, también nos llevó a los tribunales en su momento. Afortunadamente, cada vez que lo ha hecho, ha perdido. Porque está claro que tenemos derecho a denunciar lo que es real. Fraudes masivos, irregularidades continuas, incumplimientos de la legislación. Reírse de trabajadores, como en ese caso rodeado de trabajadores de Spaner, movilizándose y sale este señor tan gracioso a hacerse publicidad. Reírse de los usuarios que sufren los perjuicios de la huelga, no pagarles las indemnizaciones que corresponden. Ese señor tan gracioso insistió que gana 1.500 euros al día. Es una de las principales fortunas de Irlanda y la ha amasado, entre otras cosas, con una compañía que ha vulnerado la legislación en numerosas ocasiones sin que pase nada. Sin que las administraciones, ni el gobierno central, gobernando el PSOE, gobernando el PP, ni las comunidades autónomas, gobernando partidos de prácticamente todos los colores, han intervenido para sancionar prácticas que, seguramente, si tuvieran una respuesta por parte de los que tienen la capacidad de poner multas, se habrían erradicado por completo. La pregunta es evidente. ¿Por qué ha pasado eso? Es decir, ¿cómo es posible que la administración no pueda enfrentarse a una compañía como esta? ¿Tanto poder tiene Ryanair? Yo creo que más bien tanta pasividad hay en las administraciones y tampoco ven tan poca altura de miras hay en los políticos responsables de la protección al consumidor a nivel autonómico. La ministra de Sanidad y Consumo, Carmen Montón, insisto, el ministro de Fomento, deberían de valorar que lo que ha hecho Ryanair durante todo el verano, que ha sido decir continuamente a los pasajeros, no te pago compensación, no te pago indemnización por las cancelaciones que ha sufrido con la huelga, decirle eso a los pasajeros le debería haber costado una macro sanción. Todavía el Ministerio de Fomento no ha cuantificado cómo va a multar a Ryanair, si es que la va a multar. ¿Qué resultado hemos tenido? Por un lado, pasajeros que deben saber que tienen que acudir a los tribunales y que no les cuesta dinero ir a juicio, no hace falta ir con abogado ni procurador para reclamar su dinero, si no reclaman más de 2.000 euros por usuario, pero por otro lado, la reacción de Ryanair es crecerse, ver que como no ocurre nada en España, ahora se puede permitir anunciar esa práctica de cobrar por el equipaje de mano, que está prohibida por la legislación, pero como aquí no pasa nada, como aquí no se ponen multas de verdad, pues vamos a seguir insistiendo. Mañana igual dicen que los pasajeros españoles tendrán que pagar un extra por ir al lavabo cuando estén en el avión. Evidentemente es un abuso, pero ¿quién se lo va a impedir? Bueno, esperemos que sí, que esta vez alguien se lo impida. Gracias por tus explicaciones, por tus aclaraciones, gracias Rubén. Más cosas vuelven.